El Partido de la Revolución Democrática, PRD, que tras la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, AIG, pide que las indemnizaciones se hagan con base a la ley. No estamos en contra de que se les indemnice a las empresas que participan en la construcción del Naim en Texcoco, lo que señalamos es que se realicen conforme a la ley y éstas sean transparentes. El PRD siempre apoyará, y estará del lado del sector empresarial que busca invertir en nuestro país para generar fuente de empleo para las y los mexicanos, dijo la secretaria de comunicación del PRD, Estefany Santiago Fernández, mediante comunicado. México PRD, en debacle, es la séptima fuerza política en Congreso. Este pronunciamiento se da luego de que la semana, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunciara que se considerarán, las indemnizaciones en el presupuesto de egresos de 2019. El gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador tiene que definir, y dar certeza a las y los empresarios que participan en la construcción del Naim. El PRD siempre respaldará las causas de la ciudadanía, y en este caso del sector empresarial, y reiteró que no se opone a las indemnizaciones pero que éstas se realicen con transparencia y en apego a la legalidad, añadió. El pasado lunes, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció formalmente la cancelación del proyecto del Naim en Texcoco, pero anunció que se respetarían los contratos ya firmados. Lee también, Finanzas Negativo, El Panorama Crediticio, Fitch, S&P y Mods aguardan finanzas analistas prevén mayor inflación en México para el cierre de 2018.